¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y hoy vamos a ver un nuevo vídeo base aquí en el canal de Rainbow Six y aquí estamos en el mapa de consulado, mi Dios mío, se miran jugando otra vez con Sofía, ¿por qué me he puesto a Sofía? Me sabía que me había puesto a otro personaje, bueno, tiene un smoke que hay que llevar cuidado con eso, ojo porque tiene a un tío en piano, y eso no me gusta un pelo, la verdad, tiene a un tío en piano y eso no me gusta un pelo, vale ojo aquí, vale, voy a poner el claymore aquí en amarillas porque no quiero pegarme un susto ni nada por el estilo, la verdad ok, vamos a poner esto aquí, maravilloso a ver, vamos a hacer la pelo un poco en las dobles ventanas estas, pero vaya también os digo que no creo que rasque mucho porque esto tiene que estar bastante vigilado yo creo vale a la izquierda cerramito no veo nadie detrás de la bomba tampoco, tengo un tío a la izquierda diría que tengo un tío a la izquierda tío, fíjate lo que te digo vale, tengo un tío en la mesa al fondo vale, tengo miedo, me voy a subir para arriba tío, voy a dejar a la usa que haga su trabajo y ya está tengo un tío en amarillas que cojones tío, por el puto cristal no lo he matado tío vale ay, por el puto cristal no lo he matado bueno, por lo menos al smoke lo hemos dejado muy tocado voy a tirar esto, será retrasado tío bueno, por lo menos por lo menos le hacemos la refleja a mi colega vamos a hacer tu apple aquí a ver si pillo a alguien de mesa larga aunque no creo que no haya nadie jugando en mesa larga vale, yo nunca suelo hacer apple aquí, la verdad por si cuela, ¿sabes? vale, podríamos entrar por aquí abajo es que el problema es que no tengo drone, ¿sabes? el problema es que no tengo drone aquí entonces no sé cómo está esto está la trampilla abierta sí, es que el problema es que está la trampilla abierta y tenemos a un tío aquí lo estoy escuchando hay un tío en office, tío hay un tío en office, chavales voy a poner esto aquí porque le hemos dejado un toque está muy complicado esta ronda no sé por dónde entrar, tío y tenemos a un tío en office tenemos a un tío, no sé voy a entrar por aquí abajo me la voy a jugar, tío es que está también la Valkyrie en piano, tío hay que dar cuidado malo, tenemos a un tío en piano ok solo queda un aliado mmm, qué pena, tío fíjate, justo me ha piqueado cuando cambio el pixel, hermano la madre que me parió, tío justo cuando voy caminando, tío cuando voy a enterrar la puta puerta el tío me piquea increíble, tío qué bárbaro bueno, no pasa nada no pasa nada, está bien ay, van a ir abajo, amigos vamos a pillar dos una Ivana, tío vamos a abrir trampillas y les vamos a reventar a esta gente, tío vamos a abrir trampillas rápido con Ivana, chavales va, hay que confiar va, va, va venga, tú, esto motiva esta partida, eh ojo, cuidado con el spawnpick aquí de esta gente, tú vale, ¿van a defender piano? vale, me lo cargo, eh me lo cargo, tú te lo digo que me lo cargo, ah uuuh, espérate, espérate porque me la voy a cargar ahora cuando cambia vale, se ha movido, creo vale, se ha ido aquí está abajo el tío ah, no, está reforzado trampillas todavía, tú está reforzado trampillas todavía, tú jas, lo podríamos haber pedido fácil, tío la madre que me parió bueno, aquí hay que entrar, eh, chavales hay que tomar esto es muy importante tomar esta zona vamos a abrir ya principal vale vamos allá vale, aquí no hay nadie maravilloso, eso se ha comido un kazkan no pasa nada vale eso está comunicado no me gusta un pelo que está comunicado esto vale, tenemos doble kazkan vale, aquí no hay nadie tú, voy a entrar me doy la media vuelta y abro trampillas vale, hay que dar cuidado que no suban amarillas ahí viene vamos a aguantar vale muerto eso hay uno principal, diría, ¿no? fíjate el puto kazkan, tío que había visto antes droneando tío, me lo como ahora se le ha entrado, tío el puto kazkan había subido, ¿no? ah, no, estaba bajo el kazkan iba a ir a matarlo por eso he ido por esa puerta doble, tío iba a bajar amarillas, tío ay, de verdad, chavales esta partida está difícil, eh mi equipo son nefastos la madre que me parió, tío el putísimo kazkan que había visto con el drone al principio me lo como ahora, tío por las putas prisas de quitarme a gente, tío increíble bueno, pues nos hemos comido una mierda y nos estamos comiendo una mierda, amigos a ver, es muy importante meterlos aunque sea una rondita, tío si queremos hacer algo si no estamos jodidos van a ir a principal o a visa cosa que va a ser mentira así que van a ir a principal lo que vamos a hacer, amigos va a ser tomar arriba, tío me voy a pillar una puta osa voy a coger ejecutiva y literalmente vamos a entrar y vamos a limpiar la zona de arriba y vamos a ganar ya está vale, efectivamente, amigos esta en principal, tú a ver, hay que llevar cuidado porque este no mate tú, mi puta madre a ver perfecto vámonos de aquí vámonos de aquí no quiero problemas con la gente yo solo quiero tomar la zona de arriba de momento os voy a dejar un poco tranquilos pero ahora iré a por vosotros vale, vamos a romper la cámara esta perfecto y vamos a tomar la zona de arriba vale, amigos perfecto, buena eso es, buena kill maravilloso ok vale podríamos, a ver si podemos entrar directamente por amarillas cogemos y entramos directamente por amarillas me suda toda la polla pero es a ver lo que se tendría que hacer no es esto pues mira voy a tomar amarilla y me la va a puto sudar la polla ahí viene uno increíble malo malo ok esta es la trampilla tío dios pablo la madre que te parió que malo que eres hijo de la gran puta dios nada que partida más mala que partida más desastre literalmente no estamos haciendo nada en ataque es increíble el peor ataque que he visto en mi putísima vida tú vaya barbaridad de ataque de mierda tío cabrón dios que putísima bazocia de ataque de verdad la madre que me parió pueden entrar al punto y se la puede pelar completamente tío madre mía que malos son como puede ser que nos estén ganando esta gente de verdad es que me cago mi putísima madre arriba pero piquéale coño que tiene una smg y no tiene balas joder nada pues sí amigos nada el ataque más desastre que he visto en mi vida tío que putísima mierda tío bueno pues pasamos a la defensa tío que barbaridad de ataque de mierda tío vaya locura vale vamos allá amigos a ver que podemos hacer tío no has subido ningún drone por aquí me lo estás diciendo en serio tío no hay ningún drone que haya subido por aquí tío que barbaridad bueno pues nada la verdad que nos vamos a quedar todo el mundo para abajo que locura increíble tío pues nada nos quedamos todos para abajo una persona en punto por mí vamos a ver que hacen tío vamos a ver que atacan para montar esto va a estar muy difícil yo creo que va a ser imposible de hecho pero no sé lo hacemos amigos todo sea por dar espectáculo vale aquí está la verdad doble ya no zona arriba vale están pusiando ya esto atención ahí lo matas malo por ahí vale tenemos tenemos de fuchsia aquí malo se ha entrado ya tú entra ya el tío está tienes el tío tiene el tío sensor activo y buscando dispositivos sensor spec eo buscando información escaneo con spec eo en marcha ¿Puedes lanzar un granado, por favor? ¡Bien, bien, 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 bien! Nada, es idiota la cabera, es completamente imbécil Gracias, cabera Es completamente idiota Ah, no, tiene alarmas Perfecto, una cabera sin gradas de impacto Maravilloso Bueno, una partida nefasta, amigos Hemos tenido mala suerte en el equipo, la verdad, son muy malos Los únicos que hemos hecho algo hemos sido nosotros Y ya está Si tiraba la granada, me cargaba al tío que iba a ir a por el defuser, obviamente, ¿no? Pero bueno Es lo que tiene Está tocadísima la cabera, no tiene ningún chance, yo creo Creo que ha dejado a uno injure, puede ser la zorm Con su habilidad No lo sé, pero vaya La verdad que bastante nefasto Pero igualmente esta partida la voy a subir Porque me ha gustado Lo mal que hemos jugado Para que vosotros os hagáis una idea de hasta qué punto se puede hacer tan mal un ataque Y una defensa, por supuesto, también, ¿no? Quiero decir Una cabera sin gradas de impacto La verdad es bastante... ¿No? Es bastante XD Pero bueno Es lo que hay Así que nada Espero que os haya gustado el ataque Digo yo La partida, amigos La exiguración se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós, chao Chao